planes sociales. Uno, usted no puede dar planes sociales que subsidian el aumento de la pobreza, sino que tiene que dar el subsidio, el aguache estoy hablando, en función inversa a la cantidad de chicos que tiene una familia, si no usted es subsidiando el aumento de la pobreza, es uno. Segundo, usted no puede dar planes sociales que subsidian el aumento de la pobreza, sino que tiene que dar el subsidio, el aguache estoy hablando, en función inversa a la cantidad de chicos que tienen una familia si no está subsidiando el aumento de la pobreza según de los